Hola, mi nombre es Mario Edgar López Ramírez, vengo de la Universidad Suita de Guadalajara, el ITESO, en México, y soy el coordinador del área temática 1 de la Red Water, la Boasit, que está dedicada al tema de la exdisciplina. Con la idea de esta X que ponemos adelante de la palabra disciplina, queremos incluir todas aquellas formas de hacer disciplina transversal, desde la multidisciplina, la interdisciplina, la transdisciplina, el diálogo de los saberes y también, por supuesto, el pensamiento complejo. Es una gran apuesta por una nueva forma de conocimiento integrado y además estructurado que nos permita generar una forma de entender el agua, la gestión y su política, de manera en que se combinen los conocimientos, no solamente los conocimientos científicos, sino los saberes populares y también el saber comunitario en general. Este es uno de los grandes retos de la Waterland, donde intentamos precisamente que las diferentes ciencias, los diferentes saberes puedan ayudarnos a explicar y abordar y a crear y a soñar, porque uno de los temas de nuestra reunión ahora aquí en Brasil, en Ibao Pessoa, es precisamente el tema de las utopías también y de la democratización. Entonces, el área de la exdisciplina pretende precisamente hacer este abordaje integral del conocimiento. Desde nuestro porte, la intención es que podamos lograr una síntesis del conocimiento. Claro, se escucha demasiado elevado, demasiado pertencioso quizás, pero precisamente es un sueño la posibilidad no sólo del análisis, no sólo de que nos quedemos en los lenguajes y en los metalinguajes propios de cada una de las disciplinas de las ciencias, tanto de las ciencias naturales como sociales, sino que podamos hacer un abordaje mucho más integral. El tema de nuestra reunión, que está dedicado esta vez a hablar de la política del agua, pasa necesariamente por generar una nueva epistemología, una nueva forma de saber y de conocimiento, porque creemos que de esta reflexión epistemológica surgen narrativas distintas y alternativas. Las palabras y los conceptos y las ideas y las categorías juegan también en la manera en que vemos el mundo y en la manera en que pensamos las posibilidades de transformación y de alternativas. Entonces, esta área de la exdisciplina es un área que la hemos diseñado transversal, precisamente a todas las demás áreas temáticas, para poder hacer un diálogo general conjunto. Y una de las cosas que la red Waterloo Global Seed es diferente a otras redes y a otras experiencias académicas, es que precisamente lo que buscamos es la generación de relaciones con los grupos sociales que han sido afectados por las políticas hídricas en toda América Latina, que se consideran precisamente dañados en su patrimonio, en su identidad histórica, en la forma en que conciben el mundo, en su cosmogonía y queremos que el conocimiento avance a la integración real con las prácticas sociales, que puedan mantener el agua, que puedan dignificar la política del agua y confrontarse precisamente, confrontarse al nivel de las ideas, confrontarse al nivel de las narrativas y los discursos con esta posición neoliberal que está hundiendo en todo el planeta y que está siendo extractivista, que está causando despojos y que está arrasando los territorios. Entonces, queremos que el área de la exdisciplina sea una contribución y un aporte para pensar precisamente formas nuevas de democratización potentes, reales, actuantes, generadoras de ciudadanía y, por supuesto, generadoras de nuevas ideas, de sueños y utopías que utilicen todas las herramientas posibles posibles del conocimiento para transformarse en realidades actuantes y de gestión del agua. Bueno, eso es el área de exdisciplina de la red cuaterálico vacío y ahora hemos tenido reuniones muy interesantes cuyos materiales seguramente estarán pronto en línea para que puedan ser consultados y pues la intención es generar una manera alternativa de que el conocimiento se transforme en gestión de la realidad.